Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la pinta ¡Tiempo! Saludos a mi compadre Julio de la Tortillería Santa Cecilia Saludos y Panabel también Saludos, ¿cómo te llaman mi amor? Jacqueline Palacios Jacqueline Palacios, ¿casada o soltera Jacqueline? Soltera Soltera, ¿cuántos años tienes Jacqueline? 21 21 años, de veras, estás bien chiquita, pensé que estás más grande mi amor No, me apenas te iba a invitar a salir mi hija Pero estás bien chiquita La verdad pensé que estabas más grande No, 21 años, estás bien chiquita mi hija ¿Y dónde vives? En Guadalupe En Guadalupe, tú sí puedes ser mi hija, fíjate Sí, sí, sí Sí, porque a los 13 años tú se puedes ser padre Mira, mira, mira Pero bueno Oye, ¿y qué estudiaste mi hija? Ahorita estoy trabajando Pero en enero entro de escuela ¿Ah, sí? ¿A cuál vas a entrar? En única ¿Ahí? ¿Ahí eso qué es o qué? Universidad Es, es, es una universidad Ah, es una universidad Este, bueno, saludos a todos los de esta universidad Este, ¿y sí, enseñan bien? Pues apenas voy a entrar Ah, irías a primero apenas Entonces después de la prepa tiraste flojera Como dos años Sí, por eso 21, yo a los 21 ya estaba en la facultad Y yo Mira, mira, mira Sí, yo vendía tortas afuera de la uni A mis 21 años ¡Ey, ey, ey! De volada Mande, mija Mande Yo quiero mandar un saludo a todo mi grupo Y L ahí de Facpia Un beso y felicidades a todos los graduados A ver, ven Mamá te voy a decir una cosa, mija Cuando uno se gradúa Es cuando no deja ninguna materia pendiente ¿Dejaste alguna materia pendiente? Dije A todos los graduados A los que sí se graduaron Y sí dejé una materia pendiente Pero falté por andar en tus eventos Como dijo una señora Que cantó hace días Échame a mí la culpa de lo que pasa Yo nunca le saco una pistola Para que vaya por los eventos Y le doy sus dos mil pesos Por evento así, sonadito Mira, mira, mira ¿Qué canción vas a cantar, mija? Convénzeme En tu Ah, bueno ¿Quién sigue? ¡Soy el D.C! No me digas que me quieres Que por este amor te mueres Que hasta el cielo me darás Si es verdad que tú me amas Quiero hechos, no palabras Yo no caigo así nomás Otros labios he probado Y entre besos se mejoraron Lo que no pudieron dar Ya estoy harta de fracasos Quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Convénzeme Demuéstrame Hazme sentir que soy la única mujer Abrázame Después de hacerme el amor Y hazme creer Que tus palabras No están llenas De mentiras Convénzeme Demuéstrame Que en realidad Eres un hombre, no un patán Que serás fiel Y que jamás Vas a dejarme de adorar Y juro amarte Por el resto De mi vida Yo te convenzo, mija Usted de eso no se preocupe ¿Quieres un hombre? No, un patán Bueno, yo también quiero Adelante, Charly Mira, esta vez Le voy a dejar la crítica a Magallanes Porque yo no puedo No me presto A lo que tú me dijiste ahorita Que criticara O sea, las palabras ¿Verdad? Entonces Magallanes mejor Mira, la verdad Muy bonita voz Andas un poquito ronquita Nada más Pero bien cuadrada Bien afinada Una voz Aunque está ronquita Así tipo Lucha Villa Algo así Preciosa voz Y te recomiendo Que vocalices mucho, mija Porque la voz No dura mucho Entonces échale ganas Cuadradita la muchacha Muy bien Gracias por ver el video